No me abandones así, hablando solo de ti Ven y devuélveme al fin la sonrisa que se ve Una vez más, tocar tu piel, hondo suspirar Recuperemos lo que se ha perdido Regresa a mí, quédeme otra vez Borra el dolor que al irte me dio cuando te separaste de mí Dime que sí, yo no quiero llorar Regresa a mí Extraño el amor que se fue Extraño la dicha también Quiero que vengas a mí y me vuelvas a querer No puedo más, si tú no estás, tienes que llegar Mi vida se apaga sin ti a mi lado Regresa a mí, quédeme otra vez Borra el dolor que al irte me dio cuando te separaste de mí Dime que sí, yo no quiero llorar Regresa a mí No me abandones así Hablando solo de ti, hablando solo de ti Hablando solo de ti, devuélveme la pasión de tus brazos Regresa a mí, quédeme otra vez Borra el dolor que al irte me dio cuando te separaste de mí Dime que sí, dime que sí, yo no quiero llorar Borra el dolor que al irte me dio cuando te separaste de mí Dime que sí Regresa a mí 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 Tienes el dolor que al irte me dio cuando te separaste de mí Amén. 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 ¡Gracias! 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 Te ofre esta vida y este cuore, sincero, la promesa resterá y te aspetterá. Si no hay, la luz de las estrellas seguiré. ¿Dónde hay un mar? Si no hay, la luz de las estrellas seguiré. Esta vida y este cuore, sincero, la promesa resterá y te aspetterá. No me fermeré, per siempre cercheré, no respiré. Música que hoy un canto te dará una melodía. Música que hoy un canto. 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 Si todo lo ves, no puedo más Todo es tristeza desde que no estás No seas cruel, perdóname Nunca se resignará mi corazón A perder tu amor Te amo, cuánto te amo Tú me decías llena de felicidad No entiendo, no lo comprendo ¿Cómo se puede herir así y abandonar? Te conozco, sé muy bien que al igual que yo Tienes ganas que otra vez seamos dos Amor, venme a buscar Te necesito, no lo ves No puedo más Todo es tristeza desde que no estás No seas cruel, perdóname Nunca se resignará mi corazón A perder tu amor Vuelveme a buscar Sálvame del castigo De no tenerte un día más Voy a enloquecer Si me dejaste querer Si me dejaste querer Amor Te necesito, no lo ves Te necesito, no lo ves Venme a buscar Todo es tristeza desde que no estás No seas cruel, perdóname Nunca se resignará mi corazón Nunca se resignará mi corazón A perder tu amor Vivir sin tu amor Amor, venme a buscar Amor, venme a buscar Por siempre Por siempre seré feliz Historia que presentí Mucho antes de vivir en mí Porque solo en ti Encuentro lo que ayer perdí Encuentro lo que ayer perdí Y eres en mi existir Mi gran felicidad Si tú me amas Yo seré esa esperanza Que jamás se quiera morir En este amor sin fin Tú serás siempre mi alma Despertar Paraísos de pasión y paz Sé que solo los podré encontrar En mis días junto a ti Si tú me amas Si tú me amas Yo seré esa esperanza Que jamás se quiera morir En ese amor sin fin En ese amor sin fin Será siempre mi alma Que jamás se quiera morir En ese amor sin fin Tú serás siempre mi alma Si tú me amas Amas Yo seré esa esperanza Que jamás se quiera morir Que jamás se quiera morir En ese amor sin fin En ese amor sin fin Volaré si me amas Si tú me amas Haces realidad La magia de soñar Volaré si tú me amas No sé dónde feste No sé dónde cerrar Amén. 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 En la oscuridad piel sobre piel el alma calma su ser La vida sin amor es un juego sin pasión La vida sin amor no sirve a mi corazón no es olvidar la vida sin amor La vida sin amor no sirve a mi corazón La vida sin amor Volar, caer al fondo del dolor soñar, perder imperios de ilusión Hoy no tengo nada Si no estás mi corazón se apaga Mi sangre siempre más tu Dios se enfadará No dejes que este amor fuera así Lloraré Llorarás Llorarás sufriendo en soledad Vuelve a mí Vuelve a mí y yo te haré feliz y saber y saber Buscar, sentir la gran pasión de amar tratar de huir Hace tiempo Hace tiempo que vendrá Escapando del pasado Tú y yo siempre enamorados Isabel Lloraré Si te vas tu Dios se enfadará No dejes que este amor fuera así Lloraré Llorarás sufriendo en soledad Tú vuelve a mí y yo te haré feliz Hoy no tengo nada Si no estás Tu amor se apaga Isabel Yo te amaré Isabel Isabel ¿A dónde irás sin mí? Yo no sé vivir sin ti Isabel Si me vas tu Dios se enfadará No dejes que este amor fuera así Lloraré Llorarás sufriendo en soledad Tú vuelve a mí y yo te haré feliz Isabel A logs O Santo serán las truths del O Lord No puedes ir a mí Sola hervia Dios Sola Dios Yo no sé qué sabré Cuánto cosa me lo tenía Me dejé de partir sintiendo tanto amor ¿Cuál es el sol, por favor? No sé, vivir si no es contigo No sé, no tengo valor No sé, vivir si no es contigo No sé, no sé, vivir si no es contigo No sé, vivir si no es contigo No sé, vivir si no es contigo No sé, no tengo nada, no sé, desvino y sonido, no sé, no sé, no sé y es más. No sé, no tengo nada, no sé, desvino y sonido, no sé, no sé y es más. No sé, no sé, desvino y sonido. No sé, no sé, desvino y sonido. No sé, no sé, desvino y sonido. Amor. No sé, no sé, desvino y sonido. No sé, desvino y sonido. Desvino y sonido. Desvino y sonido. Desvino y sonido. Amor. 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 Gracias por ver el video 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 La vida sin amor No sirve La vida sin amor Oh Y 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